La linda trigueñita Bella y perfumada, florecita del lugar En una tarde de enero la vi por primera vez Ahora traigo la esperanza de que me dé su querer Su nombre ya lo conozco Sus apellidos también Me han hechizado sus ojos Con su modito de ver He venido de muy lejos A saber su decisión Quiero verla ya en mis brazos entregándome su amor Traigo ganas de mirarla y solo espero La ocasión Pa' decirle que en mi alma ya no cabe esta pasión En esta esquina la espero Por aquí debe pasar La linda trigueñita que quiero Y que me hace suspirar La linda trigueñita que quiero